El diputado del Partido de Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo Quirós, presentó un proyecto de ley que plantea un cambio en la forma de elección del defensor de los habitantes y establece que el proceso se haga mediante una elección popular junto a las elecciones municipales de medio periodo. La Comisión de Nombramientos mantendría la potestad de hacer una recomendación, luego de un previo análisis de nombres y propondría a los electores cinco nombres. No podrán postularse a este cargo quienes en los dos años previos hayan ejercido un puesto de elección popular, excepto por la persona que haya ejercido el cargo de defensor, si es el caso, ¿de qué desee elegirse? Eso establece un gran reto, que es ver de manera diferente la forma en que se está haciendo la elección. Nos permitiría también despolitizar en este proceso, de tal manera de que mejoraría en mucho la democratización de nuestro país, cosa que nos sentimos sumamente satisfechos. Y lo más importante de todo es que se da una participación real de la ciudadanía en la definición de la jerarquía de la defensoría. Tampoco podrán aspirar las personas que en los últimos dos años hayan formado parte de una estructura partidaria.